Entre abrazos y aplausos, las mujeres recibieron a la fórmula presidencial efemelenista en el centro de ferias y convenciones. Era el turno de ellas para entregar el documento que contiene sus propuestas, resultado de una de las 39 mesas de trabajo de diálogo de país. Lo que vamos a recibir es la política de género. Esa política de género va a ser integrada en el concepto de la reforma social. Han participado mujeres de alrededor de 43 instituciones y organizaciones locales o nacionales. En estos momentos, el día de los resultados del año pasado. El escrito incluye mejorar la cobertura de salud y un fondo especial para las familias de las mujeres asesinadas, entre otras peticiones. La creación de la banca estatal de la mujer salvadoreña. Que siga el proyecto de inclusión para el sector con discapacidad, sobre todo para las mujeres. Lo que queremos es una ley de identidad. Lo que queremos es que en nuestro bui aparezca con el nombre que nosotros nos identificamos. Las mujeres homosexuales dicen que el FMLN ha sido el único partido político que las ha tomado en cuenta para elaborar su plan de gobierno. Un plan que se dará a conocer en la convención del partido el próximo 11 de agosto. Las consultas a través de diálogo de país han trascendido fronteras. La fórmula presidencial dice contar ya con insumos de salvadoreños que residen en 40 ciudades de diferentes países. Roxana Ruiz, TN21.